El día de hoy vamos a estar platicando de cuáles pueden ser las posibles monedas que podemos seguir minando luego del Merch. Este video llega gracias al apoyo de CoinEx, intercambio de criptomonedas que ofrece sus servicios en más de 200 países, incluida toda Latinoamérica. Como podrás ver, crear una cuenta en su plataforma es tan fácil como introducir tu correo electrónico y elegir tu contraseña. Pero hay algo muy importante, por tiempo limitado, ingresando el código de invitación que estás viendo en pantalla, obtendrás un 25% de reembolso en todas las comisiones de transacción. Inmediatamente podrás comprar, depositar y comerciar con más de 500 criptoactivos y todo esto sin necesidad de KYC, CoinEx, haciendo más fácil el trading de criptomonedas. Muy bien banda, para comenzar lo que es este video, como todos vimos el día de ayer, se llevó a cabo la primer prueba de lo que es el Merch en las redes de prueba, valga la redundancia, de Ethereum. Dependiendo del punto de vista subjetivo de cada uno, pueden que esas pruebas hayan sido exitosas, pueden de que no. Bueno, lo que sí sucedió es que en un principio tuvieron algunas fallas y luego con el paso de los minutos de las horas, las mismas se fueron corrigiendo. Ok, entonces podemos concluir quizás que en un principio sí hubieron fallas, que las mismas, te voy platicando, si hubieran sucedido en una red, obviamente la red principal de Ethereum, hubiera sido una catástrofe. Así, porque obviamente hay mucho dinero de por medio. Lo bueno que estas fallas fueron en una prueba, para eso son las pruebas. Y lo bueno también que pudieron solucionarla sin necesidad de cambiar lo que es el código. Entonces por ese lado yo diría que 50 y 50 capaz. Ya viéndolo, ya después, porque ayer grabé el video e inmediatamente terminaba lo que fue la prueba. Y desde mi punto de vista no había ido tan bien, pero después también justificaron el éxito que tuvieron. Y me parece que fue un 50-50, para ser justos, al menos desde mi punto de vista. Pero bueno, eso no era lo que veníamos en el video. ¿Qué pasó? Durante esta conferencia, video, como quieras llamarlo, reunión. Platicaron en cierto momento, al principio, sobre cuáles también podrían ser las monedas a seguir minando. Alguien lo preguntó y empezaron a comentarlo. Los desarrolladores aquí de Ethereum, gente que tiene quizás mucha experiencia. También no es palabra, obviamente, 100% segura o seguir a rajatabla, ¿no? Es simplemente una opinión más, pero creo que son personas que también tienen cierta credibilidad. Ellos platicaban durante este directo que monedas para seguir minando posiblemente son Ethereum Classic, obviamente minando con GPU, Ethereum Classic y lo que es Ravencoin o Ravecoin, o como ustedes quieran llamarlo. ¿Ok? Comparto, comparto en gran medida ese punto de vista. Desde mi punto de vista personal, vengo manejándome que creo que la moneda para minar, luego de que suceda el Merge, posiblemente sea Ethereum Classic. Al día de hoy, vamos a pasarnos ahora sí a lo que es la página de What to Mine. Al día de hoy vamos a ver, vamos a poner siempre de ejemplo la 3070, que es una de las tarjetas, entre comillas, más comunes de la minería. O no sé, si quieren ponemos una 3060. Miren, hacemos una combinación de una 3060 y una 3070. Vamos a calcular aquí, cómo estaría el profit de la minería si tienes esas dos tarjetas. Diariamente, estarías ganando aproximadamente 2 dólares por día, quitándole lo que es el costo eléctrico. Esto ya va a depender de cada país. Este es el costo eléctrico que hay en México. Podrías minar después, perdón, podrías tener después lo que es 1.27 de ganancia. Las ganancias están literalmente por el piso, ¿no? Bueno, entonces, viendo cómo está la situación actualmente, viendo las monedas que le siguen, ¿ok? ¿Por qué muchos hablan de Ethereum Classic o muchos hablan de Ravencoin? Más que nada, creo que desde el punto de vista que tienen, entre comillas, una estabilidad en la que no van a cambiar básicamente lo que es su manera de ir trabajando y lo que es su algoritmo y aparte lo que es el tamaño actualmente de la tasa de hash que tienen en su red. Entonces, las monedas que tengan poca tasa de hash rate, ¿ok? En lo que es toda su red, son las que cuando haya una migración masiva de mineros son las que se van a ver más afectadas. ¿Por qué? Porque obviamente la dificultad va a aumentarse, va a disparar de una manera increíble y no van a tener profit. Con esto me refiero a que tenemos Ravencoin por aquí y miren qué bajo que está incluso al día de hoy Ethereum Classic. Si hoy sucede el merge, Ethereum Classic tampoco nos va a servir de tanto, ¿eh? Ravencoin por ahí. Miren, por ejemplo, aquí anda cero esta moneda. Lo que he dicho siempre, ¿no? Es muy similar para minar igual que Ravencoin. ¿Ok? El problema que tiene, al igual que Ravencoin, es el costo que tiene eléctrico y también que al igual que Ravencoin, calienta un poco más las tarjetas gráficas al hacer más uso de energía eléctrica. Pero volviendo a Ethereum Classic y Ravencoin, ¿qué tienen las dos? Que van a seguir siendo a prueba de trabajo, que son de los proyectos que casi nunca o muy pocos cambios van a tener en lo que sería su línea de trabajo. Van a seguir con el proof of work, con la misma emisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, incluso Ravencoin es muy similar incluso al código de Bitcoin, el que tienen ellos. Entonces, por ese lado, son monedas entre comillas, vamos a llamarle, con una estabilidad a la hora para que el minero que piensa a largo plazo ya saben cómo se van a comportar las mismas. Obviamente, tanto Ravencoin ahora como lo que es Ethereum Classic, tienen las ganancias, pero muy, pero muy, muy, muy bajas. ¿Ok? Muy bajas el tema de las ganancias. Monedas que quizás pueden ser interesantes para minar, ergo. ¿Ergo por qué razón? Porque no consume tanta energía, los overclock los puedes mantener igual. Recordemos que Ethereum Classic se puede minar igual que Ethereum normal. O sea que ahí, cuando los mineros tengan que hacer una migración, simplemente es cambiar la hoja de vuelo, el algoritmo y ya está. Con Ergo es muy similar. No hay que cambiarle mucho a lo que es la granja. En cambio, si te vas a cambiar, por ejemplo, a cero o a lo que sería Ravencoin, ¿ok? Ahí sí va a cambiar, ahí sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque si tú tienes un RIG que viene minando lo que es Ethereum Classic, le vas a tener que cambiar todo el overclock para lo que es este minar Ravencoin o cero. De hecho, este Ravencoin te va a dar mejores resultados si no tienes el núcleo a una velocidad fija. Si lo pones en positivo y lo dejas que auxile. En cambio, cuando estamos minando Ethereum, normalmente optamos por poner en núcleo una velocidad fija para ahorrar en el gasto eléctrico y mejorar el tema de las temperaturas. Entonces, visto desde ese punto de vista, migrar a lo que es cero o Ravencoin te va a cambiar en el RIG que vas a tener más costo eléctrico. Van a calentar más las gráficas y no vas a saber si lo que es la fuente de poder, la power supply, va a ser lo suficientemente buena o de la suficientemente capacidad para aguantar ese costo extra de energía. Y obviamente, imaginemos esto a nivel de granjas muy grande, lo que significa, ¿no? Que van a tener que cambiar quizás cableados eléctricos, cosas así. No sé si un minero muy grande está dispuesto a hacer un cambio tan grande en su infraestructura. Ahora, luego, considero también que monedas como cero, conflux incluso, se van a ver más afectados incluso con el tema de una migración. Cero, hoy posiblemente sí, tiene una buena ganancia, ¿eh? Tiene una buena ganancia, pero si hay una migración masiva yo no sé si van a aguantar tanto. Conflux, igual. Y las que siguen para abajo, Flux, también no sé si te van a soportar tanto, ¿ok? Una migración tal masiva. Pero también te hago un paréntesis aquí. Al precio que está hoy, por más que incluso soportaran esa migración masiva, Ethereum Classic, aunque la soportara, en profit no va a servir porque va a aumentar la dificultad de la red. También, muchísimo va a ser, y el profit va a bajar. Igual Ravencoin. Si el Merge sucede hoy, en pocas palabras, no va a ser rentable para nadie, salvo que tengas la electricidad muy, muy, muy económica. Pero para, casi que para nadie va a ser rentable, salvo alguien que haya conseguido las gráficas a un precio muy, pero muy barato. Ok, muy, pero muy barato y que tenga costos eléctricos, pero bajísimo. Esto sí, quizás ya sería más a nivel profesional, a nivel de granjas, pero de miles y miles de GPU. Quizás ellos pudieran tener lo que serían ganancias, ¿no? Igual sigo creyendo que es muy probable que los precios de las diferentes criptos, las que estamos viendo aquí, vayan cambiando. Vayan cambiando los precios de las criptos. No creo que se mantengan. Es desde mi punto de vista. Pero ya se va a ver, porque también, sea Ethereum, sea Ravencoin, sea Ergo, sea Conflux, sea Cero o la moneda que sea, también la moneda va a sufrir una presión de venta increíble de todos los mineros que van a recibir y van a querer venderla misma o intercambiarla o lo que sea. Y la moneda también van a tener una presión muy, pero muy grande de venta. Esa es mi perspectiva. Desde mi punto de vista, al menos yo, es muy probable que me pase a lo que es, una vez que se suceda lo que es el Merge, que me pase a lo que es Ethereum Classic. Muy probable. O en su caso, de estar dando más Ergo. Pero también considero que, como lo he dicho en otro video, que en los meses posteriores al Merge, las monedas van a estar cambiando muchísimo en lo que se estabilizan. Un día puede que Conflux sea la mejor para minar, al otro día Cero, al otro día Ergo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en algún momento, volviendo ya como para ir finalizando al principio del video, como han platicado aquí, Yo creo que sostengo que sí, para los que tengan GPU quizás de 4 GB no tan potentes, va a terminar siendo Ravencoin la moneda. Y probablemente Ethereum Classic vaya a terminar siendo la moneda para minar, para los que tengan gráficas un poco más potentes. Esto siempre, lo que te estoy diciendo, teniendo en cuenta que, a ver, vamos a decir una cosa. Si entre medio de todo esto Ergo mañana, no sé, pasa a valer, no sé, 50 dólares por moneda, pues obviamente creo que Ergo ahí va, ¿no? Pero eso no lo podemos calcular hoy en día lo que vaya a pasar. Muy bien, te quería platicar, compartir contigo mis consideraciones, qué puede pasar, obviamente, luego de lo que suceda, lo que es el Merch. Si te gustó el video, obviamente, te agradecería mucho si me ayudas con tu Like. También, si no estás suscrito al canal, que te suscribas, active la campanita. YouTube se va a avisar de cuando traigo este tipo de videos y cualquier otro relacionados al tema de la minería y del mundo cripto. No me queda más nada que decirte que muchísimas gracias por haber venido. Nos vemos en un siguiente video, hasta la próxima, bye bye, chau chau, se cuidan, bye bye.